Compañeras y compañeros, bueno, primero tengo que agradecer la verdad que a todos los sindicatos, todas y todos los sindicatos pusimos un esfuerzo para que hoy estemos aquí y cuando normalizamos allá por el 2016 hubo dos compañeros, hubo una compañera y hubo un compañero que han sido artífices de esa situación y hoy son los mismos que vuelven a ser artífices, gracias Laura, gracias Tano la verdad por ser generosos, por estar siempre, por estar discutiendo por quizás tener matices, pero hoy son los mismos artífices por lo que un aplauso fuerte a los compañeros, la verdad que se están mereciendo también agradecer a un compañero que tal vez en distintas situaciones la vida nos puso con unas enfermedades que hemos tenido que estar peleando y a pesar que no estuvimos juntos siempre, siempre que lo llamé él siempre me respondió y yo creo que fue también viceversa y nunca dejó de militar y nunca dejó de laburar gracias Jorge gracias a la verdad, en serio y quiero agradecer porque acá Tano nombró allá cuando nosotros normalizamos en el año 2008 y la verdad que todos saben que yo soy un gordo no como nos dicen pero yo tuve un maestro que está sentado acá el compañero Hugo Antonio Moyano un compañero un compañero que ni lo atendió siempre siempre me escuchó siempre me contuvo y las dos veces o tres que hemos invitado justamente para que venga el distrito también vino creo que es justo reconocer que por más que haya títulos sindicales importantes también estamos nosotros que somos los que ponemos el pecho en el territorio así que Hugo yo estaré siempre agradecido pero siempre agradecido de verdad porque no solo no solo fui tildado porque no ser justamente gordo-boyanista yo fui nestorista de Kirchner también yo fui nestorista de Néstor y así volvimos para la política así volvimos a militar y si hay que seguir agradeciendo compañero Otero hoy no vas a tener un mate quedate tranquilo ha sido una tarea titánica creo que tomó bastante creo que los antiácidos porque seguramente creo que lo tuvimos todos pero él creo que mucho más así que viste para vos para Furlan la verdad que es nuestro agradecimiento eterno y claro y nos toca siempre una difícil y esta es muy difícil es muy difícil para la patria es muy difícil para la región y nos vamos a poner a trabajar porque se terminó se terminó y lo digo con cariño porque acá la política juega cinco bandas y estábamos divididos y ya no estamos divididos nosotros queremos la la institucionalidad de la CGT que sea respetada por la política por los amigos políticos porque compartimos el mismo espacio porque no nos vamos del frente de todos porque no nos vamos a confundir pero tiene que ser una realidad y yo voy a sumar y yo me hago cargo solo de lo que dijo Otero no es justamente una dirección o es una creo que su secretaría a nosotros no nos condicionan con eso queremos discutir la política la política dentro de la región queremos saber a dónde va el peronismo queremos que se debata porque el peronismo es con todos no es con lo que algunos quieren y no hay que tener miedo de ir a la urna nosotros vamos todos a las urnas ya no se lo caga más a palo a nadie esto es militancia y votos compañeros estamos capacitados justamente para que trabajemos juntos con la política y lo vamos a hacer sin competir con nadie para que estemos trabajando juntos y y siguen tocando tiempos difíciles y vamos a hacer un sostén de justamente la 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 defensa de qué del 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 llamado modelo sindical argentino y peronista vamos a hacer una defensa de de los convenios colectivos de trabajo vamos a hacer una defensa de las queridas obras sociales sindicales y vamos a hacer una defensa de las paritarias que no nos corran con un bono ni este gobierno ni otro queremos paritarios libres queremos discutir con los empresarios nosotros generamos toda la riqueza de la patria y esto hay que decirlo sin vergüenza y sin temores porque este es nuestro gobierno reitero del otro lado está todo lo que viene por los que son derechos nuestros pero justamente Perón y Evita que nos dieron mucho pero mucho de los que tenemos acá y yo me niego a pensar o yo me resisto a que por esta vida hayan pasado el pedo José Ignacio Rucci Girónimo Iseca y Gato Smith Dick Henry Klosterman Amado Olmos Otto Canace Saúl Ubaldini Lorenza Miguel y el negro Belén vamos a tirar los últimos cartuchos pero la vamos a jugar sin ninguna duda hoy nos toca como 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 yo decía tiempos complicados pero ¿saben qué? la verdad que con estos últimos 70 años 70 años no han hecho de todo los que son desaparecidos justamente cuando nos cagan a palo cuando nos reprimen y nosotros nunca se aflojamos vamos a bancar a la conducción nacional de la CGT pero cuando uno habla del 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 movimiento obrero y acá tienen que permitirme una pequeña infidencia están los compañeros que son de la CTA y yo les quiero agradecer acá Javier Perín está la compañera desde ya Grandoli porque estamos dentro del mismo territorio y tenemos que saber con inteligencia articular la defensa de los compañeros somos todo laburante vienen por los derechos nuestros y también van a venir por lo que tienen ustedes codo a codo junto a junto y yendo para adelante así que esa esa es la invitación que va a haber que hay y ahora está la unidad no es no es un amontonamiento esto no es un club de amigos no tengan ninguna duda tenemos miradas matices discusiones necesitamos muchas voces para adentro pero saben que solo una para afuera muchas gracias compañeros muchas gracias 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 gracias